hola Hola, muy buenas a todos, a todas Oscar93 nos saluda, hola jefe hola Oscar93 Rocky Staff, saludos Verdugo de Sassel Express86, hola buenas Jason, saludos Gali Freemian, Enrique Marquez Ramos, S. Borja Francisco, Carlos Alberto Express, Express rápido Subcer85, buenas, hola hola, nos dice Mercurial también ¿qué ha pasado? bueno, han pasado cosas, saludos Jason, eres el mejor un saludo, nos dice Jason José Velázquez Mercurial, qué sorpresa buenas calcas digo, tardes, Calvas Rocky Staff, grande Jason, hola Jason, el que hace de Sassel, hola Jason, saludos desde El Salvador, saludos desde Barcelona España, hola Jason nos dice Johnny Circura, Juan Ignacio Fernández Circulade, nos saluda desde Chile hola, ¿cómo estamos? estamos bien Fade62, buenas, muy buenas saludos Jason, saludos nos dice Sasuke Frank Rubio yo mandé hoy un correo a Twitch denunciándonos nos dice también, saludos desde Veracruz México, saludos desde España Julio César Jona Forplay, hola Jason estás mamadísimo Trosque, hola Jason, saludos desde Largo Cristal, saludos Daniel, qué opinas de Rich Piana ¿era tóxico o no? no era tóxico Roberto Haust nos dice Roberto Haust, hola, quería decir supongo saludos desde Itala, Guaparaguay Guillermo Ortega, saludos desde Barcelona España buenas Jason, saludos Roido Awin saludos Francisco Manuel buenas tardes Sasel no sabe que él mandó una consola vieja en el 2013 y no está preparado para una del 2020 señora K estás mamadísimo o te la mandan estoy mamadísimo saludos desde México Icky Fenix Lobo Blanco nos dice hola también ¿qué ha pasado? Willy Bobbies hola, qué opinas de Zack Zaylor no sé quién es vamos a cancelar Twitter a la cabeza a rodilla eres un crack saludos desde Costa Rica saludos desde Barcelona España Sasel se la mete a la Xbox estás mamadísimo o te la maman no me la maman no me la maman vamos a ver qué más tenemos por aquí saludos Jason máquina monstruo saludos Sasel cabeza a rodilla hola Jason la cosa con el calvo Brazos está para mal nos dice Nenor Buenas muy buenas Jason al lío ¿qué opinas de lo de Bar Cacún de Fuengirola? no estoy al corriente no estoy al corriente Caramemelo hola Jason espero que todo muy muy bien está todo bien de momento o sea Violanda es intocable hola Jason bueno básicamente el directo lo he hecho porque sé que que Sasel al canal de Saviolandia pues ha ido a por él porque le está subiendo básicamente le está subiendo vídeos de Twitch ¿no? gracias a Saviolandia tenemos mucha información y el tema está en que el problema que tiene Sasel es que está en pleno mes de agosto recordemos que en pleno mes de agosto es cuando más desciende las visualizaciones entonces aparte de esto él ha querido cortar ese canal porque le está restando visualizaciones pero no es que Saviolandia esté ganando con ello o que Sasel esté perdiendo con lo que esté esté emitiendo Saviolandia nada de nada de todo esto es que vamos a ver Sasel nadie va a pagar para ver tu contenido o sea olvídate o sea por más vídeos que pongas tú en privado nadie en su sano juicio va a pagar dinero para ver tus directos grabados ¿vale? entonces es absurdo estás tirándote piedras sobre tu propio tejado es decir gracias a Saviolandia y gracias a Jason Borja hay gente que te está viendo más porque estamos generando precisamente sin querer ese salseo y la gente te va a ver más si tú ahora vas y lo cortas lo que estás generando es todo lo contrario estás generando más odiadores y entonces va a ser peor para ti gente comparten en todo youtube el apoyas a Saviolandia claro no quiere más vídeos de críticas de Jason Borja pago mariscal que pise la cabeza del calvo nini el tema el tema es ese entonces hay que tener en cuenta una cosa Sasel se está dando cuenta que cada vez está más acabado sus ingresos disminuyen tiene más odiadores tiene gente que vamos es lo que he dicho siempre Sasel es un marginado en youtube pero no solamente en youtube sino en twitch y en la red no es referencia de nada la única referencia que tiene Sasel es el mal hacer exacto noru games yo creo que está entre sí sí está entre las cuerdas está solo y Sanbiolandia no exacto Sasel está totalmente totalmente desbocado está está marginado es un marginado simplemente es esto entonces fijaros que en todos sus vídeos que últimamente está publicando son básicamente monotemáticos ps5 funciona mal xbox funciona mejor xbox no sé cuántos ps5 no sé cuántos o sea llega un momento que es es que no no está ofreciendo nada nuevo y llega un momento que eso aburre entonces él cree que esas pocas visualizaciones que tiene es debido a porque estos canales pequeños le están quitando le están quitando visualizaciones no 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 o sea el único problema que tiene Sasel es el mismo no ha innovado no está innovando Chase Ball la chupa el rabo de Xbox de una manera ya tan sina es totalmente y bueno y sus directos ya lo habéis visto es Vandal 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 o sea llega un momento que es todo muy aburrido entonces él en un en un Twitter que me pasaron decían no es que Jason Borja hace tiempo que no publica ningún contenido prácticamente es que Sasel para publicar cosas tuyas que son hiper aburridas paso paso es que paso de publicar algo que es súper aburrido porque eres eres un tío aburrido entonces paso de publicar algo que realmente a mí no me aporta nada yo tengo mi trabajo yo tengo mis entrenos y yo tengo mis historias y evidentemente no voy a perder ni un segundo de mi vida para ver tus vídeos que no valen absolutamente nada no ofrecen nada estás ahí haciendo el tonto básicamente que es lo que haces es el tonto y creando salseo que es lo único que sabes hacer simplemente es eso saludos Jason nos dice Overspeed Jason ¿podrías sacar has hablado en directo y charlar con él? bueno ahora está durmiendo ¿crees que tu puño quepa en la boca del calvo? en la boca del calvo no sé pero por donde no sale el sol a lo mejor sí Rubí a ver vamos a ver esto se me va Rubí dice que Sassel quiere cerrarle el canal Sassel que haga lo que le dé la gana como si quiere cerrar todos los canales que él quiera no hay ningún problema que cierre lo que tenga que cerrar no hay ningún problema ¿vale? la única cosa que se le tiene que quedar muy claro a Sassel es que está acabado simple y llanamente es eso está acabado ya está no hay nada más o sea que no venga aquí haciendo aquí teorías de que un canal me está robando material porque esto no es robar material tú lo que estás haciendo tío es un contenido que no vale absolutamente nada no vale absolutamente nada es que no 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 contiene no es que no no aportas nada no aportas nada si es que es súper aburrido o sea yo ya he llegado un momento que es que me aburre hacer os lo digo así de claro me aburre hacer vídeos de Sassel porque es que es aburridísimo es que es aburrido o sea para estar hablando exactamente de lo mismo de las mismas tonterías de ver una persona que insulta que no para de insultar que no para de hacer apología de las violaciones que no pues bueno pues él se lo hará todos sabemos cómo va a acabar Sassel y Sassel va a acabar muy mal va a acabar fatal él mismo se va a pegar el palitroque él mismo él solo él solo porque es un generador de odio básicamente muchos chismes sí sí si es que Sassel innovación son palabras incompatibles totalmente totalmente haz parodias de sabio mejor sí 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 cuando llevamos pues 10 minutos la cabeza de pija nos dicen por aquí el tobogán de piojos o sea fijaros una de las cosas que le he querido en todo momento inculcar a Sassel es sobre todo que respete a la gente si tú respetas si tú respetas te van a respetar ¿vale? yo no digo que él no sea crítico él puede ser crítico con Hobby Consolas con la PS5 con la Xbox puede ser crítico con todo el mundo que quiera pero siempre bajo unos cánones y unas buenas maneras ¿vale? pero el tío ya se le ve ese odio que tiene esa manera de hablar esas tonterías esa manera para odiar muchas veces cuando está leyendo artículos de Vandal y lee una persona que le escribe oye deberías de cambiar y tal y él se ríe de todo esto ahora tú te ríes Sassel te estás riendo de todo esto pero es que realmente eres un bufón eres un bufón eres el bufón de internet eres el bufón de YouTube nadie te toma en serio nadie te toma en serio no paras de tener strikes tuviste ya dos strikes y es posible que puedas tener un tercero simplemente es eso ya lo he dicho en más de una ocasión este tío ha puesto los privados en Twitch los ha puesto en privado porque sabe que le pierde la boca y ha borrado muchos vídeos de Twitch porque sabe que la ha cagado y que como le venga alguien y le diga oye esto es denunciable te cierran el canal ¿vale? y tus mayores ingresos que tienes actualmente te vienen por Twitch te cierran Twitch y adiós buenas y acuérdate lo que le pasó a tu hermano que tu hermano otro vago que tal que se ha quedado con una mano atrás y otra adelante porque no tiene nierte porque el tío no ha pegado un pal al agua en su vida igual que tú os vais a quedar con una mano atrás y otra adelante ¿y qué os vais a ir? otra vez con vuestra madre para que os mantenga eso es lo que buscáis hombre Shazel tienes ya 35 años tío búscate la vida macho búscate la vida no vayas aquí limosneando vagueando porque eres un vago tío dicho no lo he dicho por mí dicho por ti un vago yo no he tenido jefes en mi puta vida dicho por ti ¿vale? y resulta que después el tío estuvo trabajando en una cadena de montaje de ordenadores que resulta que hacía después lo que le daba la gana venga hombre Shazel por favor por favor ¿vale? o sea deja ya de mentir tío deja ya de mentir es que se te vea la legua tío eres un mentiroso eres un mentiroso y se te pilla y se te pilla y entonces llega un momento que nadie te puede creer te puede creer es que nadie te puede creer me has llamado violador me has llamado violador tú me has llamado violador has deseado que yo me muera eso es fuerte eso es fuerte y sigues en Twitch y sigues en Twitch ¿vale? y eso es motivo para que te cierren el canal hombre y después hacer apología de una mujer embarazada que se supone que le pegan una paliza y entonces nace la persona porque la han pegado y la han violado eso lo has dicho tú y eso lo tenemos grabado y eso dicho por ti ¿vale? entonces tío ¿qué nos estás diciendo aquí? ¿qué nos estás diciendo? no, no es que estás difamándome es que estás difamándome estoy hablando del personaje no de tu persona del personaje que el personaje puedes haber elegido 30 millones de personajes y vas y eliges el peor de todos el más rancio el más chaposo el más tonto el más tonto de verdad de verdad o sea estás acabado muy muy acabado y no lo sabes no lo sabes bien o sea es cuestión de tiempo y te la estás pegando y todo el mundo lo ve estás cuesta abajo no puedes parar esa gran bola de nieve y hay un gran barranco que te está esperando que caigas ¿vale? y te vas a hacer leña cuando caiga el árbol ¿vale? no vamos a hacer leña del árbol caído no, no el árbol se caerá y se hará leña ¿vale? y se hará leña y ya veremos y ya veremos ya veremos porque cuando te hagas leña a ver que con qué edad te vas a hacer leña con 36, 37 años ¿qué currículum? ¿qué vas a buscar? ¿vas a ir en una bicicleta en Globo repartiendo pizzas? que oye muy loable lo podrías hacer no hay ningún problema pero claro como tú estás ganando mucho más que toda nuestra familia junta pues claro no sé cómo te puede quedar en todo eso ¿vale? Globo pasó lo de Globo Globo te cortó te cortó las alas Globo dijo este tío ¿pero qué hacemos colaborando con este tío? Nintendo más de lo mismo ¿vale? Microsoft no te quiere ver ni en pintura y ya no hablemos de Sony ¿vale? y ya no hablemos de Sony o sea es que te has cerrado las puertas en todos sitios la prensa la famosa prensa es que la famosa prensa bueno es que ya se te ríen en los morros se te ríen en los morros ¿vale? porque es que además te han dejado en ridículo te dejaron en ridículo aquí en la Barcelona retro Barcelona te dejaron en ridículo delante de un montón de gente en una universidad también te dejaron en ridículo es que no paras de hacer ridículo y hablas como lo que eres como un garrulo un tío con falta de educación con falta de respeto ¿vale? y te crees que el insultar y el hablar como si estuvieras en la barra de un bar pues bueno pues tío pues así te va el pelo después el tío acordaros una cosa que dijo lo del COVID no, no lo del COVID esto no sé qué esto es una mentira esto es el COVID que no sé qué que no sé cuánto es el COVID el COVID el COVID ¿vale? y después el tío nos saca un vídeo de 45 minutos dándonos las recomendaciones de lavaros las manos porque claro esto es muy peligroso es que esto no sé qué es que no sé cuántos pero qué chorradas estás diciendo tío o sea no te das cuenta de las tonterías que has estado diciendo una y otra vez una y otra vez una y otra vez ¿vale? has estado hablando hablando después metiéndote el tema de Colón de la reconquista de unas chorras unas tonterías que has ido diciendo unos jardines metiéndote en política que dices pero este tío a ver este tío o es tonto o es que se lo hace a ser o es que está entrenando para ser más tonto te lo digo en serio es que se te vea así y no te estoy insultando tú sabes que yo no quiero insultarte porque no lo quiero porque no es mi manera de ser pero tío es que macho jolines jolines es que parece que lo estés haciendo expresamente y no me extraña que la gente pues claro hay gente que es muy bruta en internet y te insulta a la que te ve te insulta y te comienza a decir 30.000 burradas ¿vale? y quiero que sepas una cosa si la gente no va a más si la gente no va a más a saco es porque gracias a canales como el mío está atenuando precisamente eso ¿vale? porque ya sabe todo el mundo todo el mundo de los que estamos aquí ya todo el mundo sabe dónde vives sabe el piso en qué dirección que vives en Granada que vives es que lo sabe todo el mundo porque se ha publicado y yo lo primero que digo por favor no hagáis nada malo a este tío porque se va a victimizar pero tú RGR que eres tan tonto que venga a darle la matraca y te vendrá un tío un día que se le crucen los cables sabe dónde vives y ya veremos la desgracia cómo acabará ¿vale? y ya veremos la desgracia cómo acabará ¿vale? no te digo que te pegan una puñada pero ostras tío es que Jolines macho es un poco de dos dedos de frente tío es que parece mentira de verdad no se puede ser más obtuso Sassel de verdad no se puede ser más obtuso no se puede ser más obtuso ¿vale? pero bueno tú sigue con tus tonterías sigue con tu puñetería ahora has ido detrás del canal de Sabiolandia no no es que claro es que claro es que me está publicando en Twitch ¿por qué? porque lo está dejando en ridículo lo deja en ridículo lo deja retratadísimo lo deja retratadísimo porque se le pierde la boca en Twitch y entonces claro la gente pues lo publica Sabiolandia y dices madre madre mía madre mía el tío menudas burradas está diciendo por eso él ha tenido que eliminar vídeos y precisamente por Sabiolandia porque Sabiolandia publicaba una cosa y el tío diría ostras ostras es que como se enteren los de Twitch me cierran el canal es que me cierran el canal ¿vale? bueno tú ves haciendo tú ves haciendo puede ser Jason Borja puede ser Sabiolandia puede ser Mierdalandia puede ser Toxiclandia puede ser 30.000 los que quieras ¿vale? Nerf Gaming puede ser el canal que tú quieras ¿vale? pero el tema está Sassel el tema está que todos esos canales no monetizan y eso es un peligro para ti porque el problema es que si monetizaran bueno venga no hagamos esto no vaya a ser que me desmoneticen el vídeo bueno no voy a decir esto no vaya a ser que me lo desmoneticen no como no estamos monetizando decimos a saco ¿vale? porque no tenemos nada que perder ¿que me lo cierran? pues que me lo cierren a mí me cierran el canal Sassel a mí me lo cierran te lo digo en serio tal como está el canal actualmente a mí me lo cierran por ti y te puedo asegurar que va a ser un problema muy grande para ti mucho muchísimo muchísimo claro detrás de este canal hay mucha gente hay mucha gente y te puedo asegurar que no les haría ni puñetera gracia que este canal se cerrase y no porque yo incite a la violencia a que te agredan a que seas maleducado no, todo lo contrario sino porque soy una persona comedida y lo que hago es reflexionar contigo pero si claro si ya la persona que mejor se está comportando contigo y que te está haciendo ver las cosas ya tú coges y lo quieres cortar pues tío cógete un rifle o cógete una pistola y pégate un tiro en la cabeza y acabas antes me explico me explico es que tienes un problema psicológico tío tienes un problema psicológico muy grande muy grande dicho esto voy a seguir diciendo que se me ha ido la pinza Jason no pierdes nada con el calvo buenas noches chicos y chicas no dice yo Matías Jason presidente nerd gamer póngase por tonto ok gracias no digas eso Jason Diego B no sé lo que he dicho Jason estás mamadísimo Betakaime ¿qué pasó? ¿qué pasó gente? Jason no para de hablar verdades ¿qué hizo el Nini en Barcelona? Jason te queremos gracias Rubí Pepita Best Jason grande revolución eres el crack maestro Jason Shasel vamos a jugar a la ruleta rusa tú empiezas exacto exacto sí 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 es que el tema el tema está soviético 17 la verdad cabó su propia tumba ahora me tienes a favor de la comunidad de Kidsbox es que no tiene ningún sentido ningún sentido Jason enseña el brazo haciendo fuerza señora K ¿qué brazo? este brazo este brazo este brazo he bajado de peso he bajado de peso y se nota y se nota o sea sí que es verdad que ahora sí que estoy más ahora sí que estoy mucho más definido Rubí Jason un saludo un saludo mamadísimo Shasel se está sepultando así el propio Borja fue asesinado por su personaje sí cierto cierto es así vayas músculos Jason ¿cuál es tu peli de viernes 13 favorita? pues no sabría qué decirte estás recuperando la forma vamos a ver quiero quiero competir este año en Men's Thysic Men's Thysic yo antes estaba compitiendo en en Classic Body Building que bueno tenías que posar de piernas y tal pero ahora quiero posar quiero en Men's Thysic que llevan unas bermudas y no tienes que posar tanto y no necesitas tener un físico tan explosivo entonces es un un físico más definido más mucho mucho mejor mucho mejor sí sí la verdad es que he cambiado he cambiado bastante ¿vale? he cambiado bastante de hecho fijaros que ahora incluso ¿veis? o sea estoy mucho mejor definido que antes y tengo que definirme mucho más tengo que definirme mucho más pero bueno me falta un poquito más de piernas ¿vale? me falta un poquito más de piernas pero bueno vamos vamos haciendo así que vamos a ver qué pedazo dice dice más de 18 pero bueno Sassel eso es para ti exacto Sassel si tú quieres ya sabes estoy exitado Jason vaya tu vaya pajarraco Jason ahora estoy ahora estoy en 83 kilos ahora estoy en 83 kilos Jason estás muy razón que te proporciona qué huevazos dice el trabucazo bueno a ver simplemente quería enseñaros el físico a Sassel le gusta tu anaconda buenas Jason igualito a las piernas locas de Sassel Jason sexy la verdad es que estos tres últimos meses me lo he estado currando muchísimo he estado trabajando cada día entrenando muy duro mucho de hecho si os fijáis pues bueno que se me vean las inserciones las venas me está costando horrores pero estoy entrenando muy duro y me gusta entrenar muy duro quemado está este hombre pareces un caballo percherón come me lavo los ojos pan de leña no lo que lo que estoy lo que sí que me ha ido muy bien y os lo digo muy en serio es la dieta de la lenteja he dejado de comer he dejado de comer carne y estoy comiendo legumbres y estoy comiendo a base de lentejas y la lenteja te da mucha fuerza y es una proteína muy vegetal y tiene un carbohidrato muy bueno Jason 140 kilos y Sasselania 50 kilos no 140 kilos no peso peso 84 83 84 kilos peso Donald Trump nos dice saludos bro tremenda piroca Jason versus Ricardo Milos la vida es una lenteja exacto las lentejas son Dios eres un grande Jason gracias por tener este canal de nada por verme lentejas yo crecen con las tetillas buena tula Jason debes de comer también brócoli si bueno tomo también mucha suplementación también os lo digo Jason cuál es la rutina de ejercicios uff es muy dura mi rutina de ejercicios es muy larga de explicar y y bueno guapo Jason jaja nos dice Yuki Black Rain su hermano tienes que hacer un clic en el link lenteja de la potencia salen estrías usando esteroides no los esteroides las estrías salen si subes y bajas yo por ejemplo antes tenía estrías aquí y ahora ahora no tengo de verdad no sé si lo veis pero yo antes tenía estrías aquí pero ahora ahora ya ahora ya no tengo estrías en esta parte no tengo ahora estrías pero sí que es verdad que si subes de volumen y bajas de golpe sí que es verdad que sobre todo te salen estrías en esta parte en esta parte de aquí estás pillando los mismos vievers que el calvo para cuando crossover con Saviolandia en directo habría que hacerlo viva playstation 5 mercurial oye Jason ¿qué comida debería evitar mucho para hacer ejercicio? oye Jason básicamente a ver si tenéis grasa evitar carbohidratos evitar carbohidratos comer más proteína dejarlos de tonterías comer más proteínas básicamente y eso tú eres PS5 y el calvo hay kitschbox sí sí mira Sasel te lo dedico mira 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 fíjate lo que podría hacer yo con lo que podrías hacer tú con esto imagínate imagínate a ver Jason ¿qué opinas de las bebidas tipo Gatorade o Aquarius? a ver si vais a correr y tal y tenéis una disminución de sales vale pero no yo prefiero que cojáis agua exprimáis un limón y con eso ya tenéis más que suficiente dejaros de chorrados o sea tenéis que ir a por lo natural a por lo más natural justo llego y veo esto ¿podrías hacer un vídeo haciendo ejercicios? no tengo espacio para para hacer para hacer es que no tengo espacio para hacer ejercicio mandame un saludo a Sassel por favor en tu fan yo hay 17 saludos Matías López Jason que estás hecho una bestia ¿cómo sabemos sigues dándole cerca a Calvo? Jason veo tus directos excelentes ahí el otro os quería comentar que estoy ahora estoy probando una cosa nueva que se llama los péptidos y es muy muy interesante es muy interesante los péptidos son productos que son de experimentación los puedes comprar son experimentables no son ilegales son alegales es decir no tienen no tienen una ilegalidad pero sí se pueden adquirir y hacen funciones muy concretas ¿no? y os puedo asegurar que funcionan muy 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 bien muy bien me ha sorprendido muchísimo fijaros hay un producto que lo que que lo que hace es un péptido que cuando tú te lo inyectas te pone moreno te pone moreno no tienes que tomar el sol te hace te pone moreno hay otro péptido que te lo inyectas y no funciona como la viagra pero puedes estar perfectamente dos horas en erección y funciona os lo puedo asegurar que funciona hay otro péptido por ejemplo que hace la misma función que la insulina o hay otro péptido que hace la función que la hormona de crecimiento es alucinante el tema de los péptidos yo sé que al final al cabo del tiempo los péptidos serán serán ilegales porque porque vamos o sea alteran realmente el organismo pero no tiene efectos secundarios ese es el gran eso es lo bueno que tiene porque lo que hace te potencia tu hormona de crecimiento no es que te añada hormona de crecimiento sino que potencia tu hormona de crecimiento es muy interesante este tema si podéis ir a google y poner péptidos vais a ver el tema muy interesante y yo ahora lo estoy adquiriendo desde una página web de Polonia y me están yendo muy muy bien después también deciros que me han estafado en otra en otra web alemana me estafaron invertí 176 euros en en productos y y bueno pues pues bueno esto es lo que pasa hay páginas que funcionan bien y hay páginas pues que son estafa y aquí me han estafado 176 euros bueno esto es lo que hay quien no se arriesga no si no te arriesgas no sabrás si funciona o no qué lástima eso Jason no pasa nada el dinero va y viene no hay ningún problema chicos chicas el dinero va y viene igual que las personas venimos venimos yendo tal los péptidos también ayudan para eliminar el colesterol también es que los péptidos es 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 algo muy nuevo y que está funcionando muy bien hola Jason eres mi fan nos dice Mateo Gómez pues gracias compañero doctor Chave Chavier quien no arriesga no gana si quien no pisca no como era en catalán quien no pisca no ahora no me acuerdo Jason dos grandes sigues así invierte en criptomonedas pues sí eso estaría bien Jason ¿cuándo es el próximo día retratando a Sassel? estoy preparando uno estoy preparando uno de hecho lo tenía ya todo preparado y tal pero quería primero hacer este directo por deferencia a Saviolandia ya que nos ha dado mucho material y no es que haya Saviolandia eliminado los vídeos simplemente que Saviolandia lo que ha cogido ha sido los ha dejado en privado precisamente para que el propio Sassel no le eche el canal hacia atrás Rubí Hepster si estás en Discord quien no arrica no pisca quien no arrisca no pisca exacto esto de line sí 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 saludos Jason espero que tu canal crezca bueno pensate una cosa este canal este canal no se ha hecho para obtener ningún tipo de beneficio ni económico ni de suscriptores ni para ni para realzar la figura de mi persona todo lo contrario esto se ha hecho para criticar a Sassel porque Sassel ha cortado toda forma de crítica hacia su persona entonces este canal lo único que ha hecho ha sido vamos a retratarlo más que retratarlo vamos a criticarlo de una manera constructiva pero de la manera más educada y más constructiva de lo que pueda ser ¿vale? entonces es por eso que este canal ha seguido hacia adelante en ningún momento Sassel nos puede rebatir absolutamente nada fijaros voy a poneros un ejemplo que es lo de la lógica aplastante quiero que veáis lo siguiente imaginaros que tenéis una mesa ¿de acuerdo? os vais a Ikea y os vais a comprar una mesa bien en esa mesa tiene sus cuatro patas y lo que es la parte de arriba es de cristal el fabricante dice máximo de peso 25 kilos ¿vale? perfecto entonces tú coges y vas dejando un día pues una cosa que pesa 10 kilos ¿vale? está dentro del parámetro del fabricante otro día pones una cosa que pesa 15 kilos no hay ningún problema está dentro de lo que dice el fabricante un día pones 25 kilos es el límite que el fabricante pone pero eso no quiere decir que el fabricante no puedas ponerle más kilos pero ese es el el riesgo ¿vale? la forma más segura los 25 kilos un buen día tú coges sin darte cuenta dejas 50 kilos encima de la mesa y no pasa nada no pasa nada la mesa aguanta la mesa aguanta pero ¿qué pasa? que la mesa el cristal tiene micro roturas tiene micro grietas que eso tú no lo ves pero están ahí no las oyes no las sientes no las ves pero están ahí bueno 50 kilos otro día vuelves a dejar otra cosa con 50 kilos no se rompe no pasa nada todo sigue igual pero un buen día sacas la de 50 kilos y metes una cosa de 5 kilos y de repente la mesa hace ¡paf! se rompe ¿por qué? simplemente por una cuestión de lógica aplastante eso es lo que yo le llamo la lógica aplastante aunque tú creas que las cosas vayan bien las cosas en el fondo van mal si a ti te están diciendo esto no lo hagas no lo hagas porque tarde o temprano la vas a acabar y esto es lo que le está pasando a Sassel es como el tema de la mesa va dejando kilos va dejando kilos nunca se rompe y el día que ponga un kilo o dos la mesa no se sabe por qué se ha roto pero ¿por qué se ha roto? porque tiene micro roturas tiene grietas tiene cosas que él no ve pero están ahí y eso pasa en todo en todos los factores de la vida en todos acordaros en lo que acabo de decir tanto en las relaciones humanas pasa mucho esto no pasa nada esto no pasa aquí nada esto no es igual ¿vale? y esto lo hemos visto por ejemplo con el tema del virus por ejemplo es igual no pasa nada ¿os acordáis del vídeo que hace poco del DJ bebiendo bailando y escupiendo alcohol a la gente? claro es que a ver vamos a ver y esto lo dije hace tiempo no puedes permitir que la gente salga ¿por qué? porque la gente cuando bebe pierde el control y yo te paso el vaso me lo bebo venga bebe del mío bebe del... ya está ya están los contagios ya están los contagios y esto es lo que ha pasado aquí por ejemplo en Barcelona ¿vale? han subido los casos me extraña si aquí todo el mundo va de fiesta y nos vamos pasando las copas pues bueno pues es lo que hay ¿vale? esto quien dice virus dice Sassel dice en el... en los factores de la vida pasa así acordaros del tema de la mesa ¿vale? por favor siempre limitaros en la lógica porque la lógica es aplastante si te están diciendo que esa mesa aguanta 25 kilos es por algo ¿vale? y aunque veas que aguante eso no quiere decir que no vaya a petar porque al final tarde o temprano peta peta es como las mentiras las mentiras tienen las patas muy cortas y se te pilla y a Sassel se le ha pillado un montón de veces un montonazo porque tiene tres mil y pico vídeos y a cual más mentiroso y cuando dice A después vemos que dice B dices bueno a ver tío aclárate ¿qué es lo que quieres? vamos a ver ¿de qué hablan? Resubidora Anónimo estamos hablando de Sassel es que hoy estoy enchagao hoy estoy enchagao Sassel es demasiado conspiranoico totalmente Jeremy Ramírez Tineo Alien Tracks Jason ¿cuándo fue la primera vez que vistes el vídeo de Sassel? pues uno de que hablaba de los juegos de antaño básicamente saludos desde México saludos desde Barcelona España buenas tardes Jason buenas tardes MRSTG de MX Hindai Rajin ¿viste el último vídeo de Sassel? la verdad es que se me está haciendo muy duro ver los vídeos de Sassel Nerod Gamer ¿desde cuándo estáis encerrados en Perú? ostras en resumen no compréis no compréis la mesa en Ikea exacto buenas Jason saludos desde Chile nos dice Víctor ¿cuánto tiempo le das al canal de Sassel? no más de 5 años no más de 5 años buenas mi estimado Jason ¿cuándo veremos a Sabiolandia de nuevo en directo? nos dice Joel Carrillo lo veremos lo veremos lo veremos sé que queréis mucho a a Sabiolandia lo queréis muchísimo lo sé lo sé y él también nos quiere él también nos quiere la verdad es que personalmente esta semana está siendo bastante ¿cómo os podría decir? es 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 una situación muy extraña es como o sea voy a trabajar voy a trabajar con una sensación de tristeza pero no no por lo que me haya pasado a mí personalmente olvidaros de eso eso está más que que olvidado Pitúscle y Jason al final o se enviaron al gym o lo volvieron a anular no no Pitúscle actualmente el gimnasio está abierto la tristeza que yo que yo me vengo a referir es que se dé todo vacío por ejemplo este sábado por la tarde me tocó trabajar porque tenía que sustituir a un compañero que estaba de vacaciones y estuve desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche y había momentos que estaba solo en la piscina no había nadie 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 no había nadie estaba yo solo y y era muy triste entonces recuerdo que aproveché para irme a fitness a la sala de fitness subí un momentito y en fitness estaban igual y la sensación que teníamos era como de tristeza como ostras un sitio donde realmente pues se hace deporte y hay mucha gente y tal no sé yo creo que lo que nos ha pasado con el tema del virus nos ha afectado a todos en menor o en mayor medida nos ha afectado en algo y es una lástima y es una lástima porque porque teníamos algo que era muy muy importante y y yo estoy yo estoy contigo Pitúscle está todo como muy desértico muy sí que es verdad por ejemplo hoy he ido he ido farmacia tras farmacia a buscar a al menos en Barcelona no sé en otros en otras comunidades como lo tenéis pero me ha me ha ha sido de verdad horrores encontrar agua bidestilada no distil no destilada agua bidestilada esto lo venden en farmacias y es sin receta médica iba a pedir agua bidestilada y parecía como si estuviera pidiendo heroína digo pero no 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 me decían no de esto no tenemos así digo y puedo puedo hacer un pedido no 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 pedimos ostras el problema es que el agua bidestilada se está utilizando pues para hacer la mezcla con con la hormona de crecimiento entonces es por eso que no te yo no voy así yo no voy así con esta tinta a pedir agua bidestilada evidentemente voy totalmente muy discreto y tal digo ¿tenéis agua bidestilada y tal? no 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 tenemos no tenemos ¿puedo pedir? no 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 entonces he ido farmacia por farmacia y me las he encontrado muy solitarias pero me encontraba los bares llenos los bares llenos la gente sociabilizando que está muy bien pero lo que veo que en la ciudad de Barcelona la gente se quiere ir de aquí por lo que pueda pasar por lo que alguien dictamine que dentro de dos tres semanas la ciudad de Barcelona se cierre se confine que podamos movernos los que estamos dentro de la ciudad de Barcelona pero que nadie pueda entrar o salir de la ciudad de Barcelona y eso es lo triste lo triste de todo esto yo hoy por hoy de verdad independientemente de no quiero insistir en mi vida sentimental eso ya está más que olvidado lo he podido superar gracias a Dios yo entreno cada día estoy estoy haciendo pues mis cosas mis historias mis bueno hago mi vida hago mi vida porque todo tiene que seguir hacia adelante y todo tiene que ser positivo pero veo que hay una tristeza en la ciudad de Barcelona que es parpable se respira en el ambiente y eso lamentablemente duele 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 y el confinamiento o el virus sí que es verdad que nos ha robado algo este 2020 a todos en mayor o menor medida nos ha robado algo vamos a ver se se hizo algo como lo del ventilador bueno lo del ventilador el resubidor es alucinante aún sigue estás mamadísimo Jason nos dice Evan López Cebala bueno me entreno me entreno me entreno Drakain nos dice NPC dice el equipo de fútbol tampoco ayuda ¿cuántos días vas al gym a la semana? pues cada día de lunes de lunes a domingo lo que pasa por ejemplo el domingo fui a correr a la playa y la forma la forma me cuesta mucho correr con el peso que tengo y tal todo 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 cristo me pasaba todo cristo me pasaba además se me cargaban mucho los tiriales me cogió flato no me paré en ningún momento hice 6 kilómetros y medio pero lo pasé fatal lo pasé fatal cuando acabé eso sí me sentí genial me sentí aquello como diciendo lo has conseguido tío lo has conseguido aunque ¿te gustaría ser un actor porno? no creo que se me levantara delante de tanta gente pero bueno con la química que hay ahora pues podría ser no me importaría he sido stripper no creo que sea ningún problema ¿crees que Sassel pueda cargar dos garrafones de agua? sí pero acabaría reventado durante todo el día ¿es normal con 30 miligramos de Winstroll 250 gramos de testo a la semana crezca una bestia? se supone que el estanozonol es suave a ver el estanozonol es un principio activo depende si es inyectable es menos hepatotóxico si te lo estás tomando por vía oral es más hepatotóxico has de andar con cuidado con el estanozonol porque afecta al hígado ¿vale? y bueno sé qué edad tienes desconozco la edad que tienes pero yo no te recomiendo que tomes nada de todo esto ¿vale? primero porque te vas a hacer daño te vas a hacer daño y no es simplemente de tomar no son golosinas ¿vale? yo te recomiendo que no lo hagas decirte yo eso que estoy por aquí que no me lee pues Musashi Musashi 1 te leo te leo pero ¿te inyectas esteroides? sí, claro esto lo he dicho de una manera Dominica Macio 23 lo he dicho de una manera totalmente abierta sí, sí me inyecto sí, sí pero me inyecto yo tengo 46 me inyecté a partir de los 43 yo no me he inyectado desde los 18 19 años eso sería una aberración yo me inyecté a partir de los 43 porque veía que no subía que no hacía nada me fui al médico y el médico me dijo oye tienes los niveles de testosterona muy bajos y deberías de tomar pues testosterona exógena es decir externa entonces pues bueno pues dije pues vale ahora es el momento de hacerlo pero si yo tuviera mis niveles de oje hormonal normales no tomaría absolutamente nada hola Mr. Jason saludos saludos es peligroso tiene que a ver es peligroso tiene efectos secundarios todo tiene efectos secundarios todo todo evidentemente esto no son golosinas y esto son cosas importantes o sea evidentemente evidentemente te puede tocar el eje hormonal el hígado los riñones no son golosinas vale estamos hablando de medicamentos que están diseñados para una cosa pero que en el culturismo se está utilizando para otra vale y eso es lo que hay que tener en cuenta entonces yo os recomiendo que no lo hagáis si no es por una prescripción médica o sea si él tiene tontosterona y bastante además ¿tienes twitter? no, no tengo redes sociales ¿vale? no tengo el discord pero no he hecho por mí porque pues lo hicieron compañeros y tal pero ni tengo ni tengo facebook ni instagram ni twitch no tengo nada de todo esto ¿qué opinas de balding caravalera? pues no sé quién es jason ¿has tomado animal pack? sí pero el antiguo no el moderno yo soy del que dije que el rey no valía nada ah Musashi es verdad es verdad es verdad es verdad que es verdad es verdad es verdad que lo dijiste es cierto es cierto es cierto que te que te castigó que te castigó ya me acuerdo jason ¿qué rutinas recomiendas para principiantes? uff es que no ostras es que tendríamos que ver la edad cuánto mides eh cómo comes no es tan fácil si lo quieres hacer bien no no hay un nada principiante tendríamos que ver cómo eres jason ¿te gustan los plátanos? los plátanos no como plátanos actualmente antes comía muchísimos plátanos ahora ya no jason me gustan tus vídeos ¿cuánta razón tienes? gracias pura vida jason ¿qué son los calvoflops? los calvoflops es digamos la velocidad que puede procesar una tarjeta gráfica pero en en formato calvo crls ¿tienes cuenta en discord? bueno tengo cuenta en discord pero abierto por compañeros ¿eh? jason ¿cuál es tu último juego que jugaste? a ver lo de lo de los juegos es muy penoso lo que me está pasando he dejado a medio jugar a black mesa al último call of duty eh estaba jugando al tetis fx eh estoy jugando a un juego que es el ricochet que es una especie de arcanoid soy muy irregular a la hora de jugar no soy como antes de verdad no soy un referente en el mundo de los videojuegos para nada en absoluto en absoluto si buscáis un referente en el mundo de los videojuegos yo no soy la persona jason ¿cómo McDonald's me estoy matando? a ver el tema el tema de McDonald's es que se le llama comida chatarra porque realmente es una comida que tiene mucho saborizante y que produce una cierta adicción entonces eh la carne que te dan no es una carne de primera eh los panes son carbohidratos muy refinados es decir tú te comes una cosa te comes un menú de McDonald's te sacia pero al cabo de de la media hora o de una hora te volverías a comer otra hamburguesa ¿por qué pasa eso? porque las calorías que te dan no son calorías de calidad ¿vale? si tú por ejemplo te comes tres huevos duros y yo que sé y te comes eh pues a lo mejor un bistec de ternera eh te puedo asegurar que te quedas saciado y no vas a tener más ganas de comer básicamente es esto Jason échate agua en la cabeza y pídele a tu novia que te traiga el pastel de queso el único secreto para bajar de peso es el déficit calórico si lo haces ejercido debes de comer poco sí exacto el déficit calórico es importante es decir si tú tienes un déficit calórico es cuando te saldrán las abdominales es cuando marcarás músculos eh se te van a las inserciones musculares todo el tema de venas todo esto pero es porque tienes que tener un déficit calórico evidentemente también os digo una cosa no se puede mantener un déficit calórico durante mucho tiempo porque el cuerpo no lo aguanta no lo aguanta eh de hecho ya comienza a tener problemas por ejemplo como no estoy comiendo carbohidratos en cuanto veo un os lo digo así de claro veo un donut eh me moriría me moriría por coger una caja de donuts y comérmelo ¿vale? eso quiere decir que como no estoy comiendo carbohidratos el cuerpo ya de seguida mi mente reconoce que eso es carbohidrato y que y que me lo comería después de comérmelo os lo puedo asegurar estaría súper arrepentido entonces pues bueno intento intento no hacerlo vamos a ver es verdad lo lo de la recomposición corporal es cierto Jason habla del último evento de la Xbox bueno he visto he visto el último evento y y bueno sinceramente a mí no me ha parecido una gran cosa me ha parecido mucho más serio PS5 que que lo de la Xbox pero lo que quiero dejar muy claro porque no me quiero aquí posicionar por ninguno ni por el otro es que de verdad hasta que no salgan las consolas tanto PS5 como Xbox salgan a la calle mejor que no hagamos ninguna tipo de opinión porque es hablar por hablar es salsear por salsear si esto es mejor si esto es peor es que no lo sabemos no sabemos no sabemos si PS5 utilizará un modo de virtualización no de virtualización sino de de ready boost por ejemplo el PC creo que en el Windows si me estoy equivocando rectificarme Windows Vista a partir de Windows Vista utilizaba un sistema que era el ready boost el ready boost era que tú podías utilizar una memoria externa una USB y si no tenías memoria RAM suficiente utilizaba esa memoria USB como memoria RAM supletoria no era la misma velocidad pero te podía ayudar entonces se puede suponer que este ready boost también lo puede utilizar PS5 o la propia Xbox vale yo en este aspecto es que no vamos a saber nada de lo de lo que va a pasar evidentemente que la nueva generación de videoconsolas va a ser superior a la que tenemos actualmente y que va a rivalizar mucho con el PC pero todos sabemos que el PC es el que está arriba de la pirámide de todo esto no hay más en Linux es Memory Swap vale Jason compras tus juegos en Princhos en Princhos no sé lo que es eventos solo que vendieron es Game Pass pues sí hola Jason me gustan mucho tus vídeos saludos gracias Anakin Valdín Calavera es el del mundo fitness saluda a mi novio Eldikuchi Eldikuchi saludos desde Launchin y su vídeo y otro vale eres el puto amo bro me flipa me flipa como eres de verdad no cambies vale la dual del abuelo XD gracias Retugider ¿qué es Linux? Linux es un sistema es un sistema operativo básicamente de hecho Android está basado en Linux y Linux siempre ha sido un sistema operativo que ha funcionado mucho mejor que el propio que el propio Windows el problema el problema es que Linux es un sistema muy abierto siempre ha sido un sistema muy abierto y no está tan tan condicionado como es el Windows cuando digo que está más condicionado el Windows es porque Windows detrás de él tiene pues todo el tema de Office todo el tema de Photoshop todo el tema o sea ha aproximado mucho al usuario con Windows y en realidad Intel yo sigo diciendo que tanto Intel como Microsoft van cogidos de la mano yo siempre lo he creído así y Linux ha sido algo más alternativo que siempre ha funcionado mucho mejor pero pues bueno por X motivos pues a lo mejor una tarjeta gráfica no te funciona bien porque no hay drivers suficientes o no hay drivers que aún funcionen pero bueno yo creo que que Linux se va reinventando cada vez más y sobre todo con la virtualización de Linux sobre Windows yo creo que al final puedes correr perfectamente un Windows Vista o un Windows 10 en un Linux sin ningún problema Jason estás mazado jaja nos dice puta vida gracias no pura vida perdón jaja eso Jason ponte a leer noticias de Vandal vamos a ver a leer noticias de Vandal porque ya cógete y pégate un tiro Jason ¿cuál es tu comida chatarra favorita? uff uff pues oye una buena hamburguesa de McDonald's no te diría que no no te diría que no para mí sí una buena que después no me sientan muy bien os lo digo en serio no no me sientan no me sientan muy bien Jinso mándame saludos a mi prima al Marcela Gozo vale saludo o sea trabajar al campo potencia pero es más latoso Linux y Windows tiene muchos errores Linux tiene más problemas resolvido anónimo es que depende del dominio que quieras tener o sea hay gente que es experta en Linux y te sabe resolver cualquier problema Jason arroz integral o blanco pues ni uno ni otro patata es prefiero que comas patata hervida antes que arroz es un carbohidrato mucho mejor que el arroz pero puestos a pedir pues para mi el arroz blanco pero yo creo que la patata es mucho mejor ¿crees que el cargo te intentará cerrar el canal? bueno yo creo que lo ha intentado no o sea seguro que lo intenta y lo va y lo querrá cerrar seguro pero dicho lo dicho o sea es que no es ningún problema o sea quiero dejar una cosa muy claro que si Sasel cierra este canal el problema no lo tengo yo yo voy a seguir viviendo mi vida tan tranquilamente me podré abrir otro y hacer otros directos y tal y aquí porque la finalidad de este canal no es que hayan suscriptores a a volbotón o que yo gane dinero o que realce mi figura no no o sea aquí estamos para hacer crítica constructiva de Sasel que Sasel lo cree quiere poner los strikes que quiera y quiera tal vale pues para ti para ti vale te aplaudiremos y te diremos lo bien que lo has hecho pero no me vas a hacer cerrar la boca eso que se te queden vamos eso te lo garantizo o sea ya puedes cerrar el canal que te garantizo que no me vas a hacer cerrar la boca ¿qué opinas de lo que pasó a Sabiolandia? pues bueno que es un cesurador simplemente es eso que quiere censurar ha llegado el mes de agosto ve que no que las suscripciones y que ve que las visualizaciones no van a ser como antes y que intenta pues cerrar toda crítica quiere cerrar toda crítica porque sabe que está quedando muy mal enfrente a toda la audiencia de YouTube de Twitch y básicamente de Internet porque Sasel hoy por hoy no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido Jason ¿cómo puedo perder estrógenos? ¿cómo puedes perder estrógenos? yo te recomendaría que fueras al médico yo te recomendaría que fueras al médico y ellos te darán medicación yo te podría decir tipos de medicación que hay está el tamoxiceno que te lo quita lo podrías podrías probar ese tipo de medicamentos pero eso te lo tiene que recomendar un experto ¿vale? pero por ejemplo los culturistas cuando tienen demasiados estrógenos toman tamoxiceno Toxiclandia Neoguru Games saludos Toxiclandia saludos otro día me intenté poner en contacto con Toxiclandia pero no coincidimos por Discord pero nada quería hablar con él para ver cómo estaba cómo se encontraba ¿cuentamos alguna anécdota a elaborar de la cadena de montaje Jason Borja Toxiclandia nos dice buenas tío cadena de montaje no he estado es que el tema es que yo no he estado en ninguna cadena de montaje no he estado en ninguna cadena de montaje yo he estado trabajando por ejemplo hace años estuve trabajando en una encuadernadora eso sí y lo que hacía pues era cortar con una cizalla y tal y básicamente mover papel y tal pero cadena de montaje no sé he hecho no sé es que he trabajado de muchas cosas pero no no he tocado todas las teclas Toxiclandia y Jason Borja yo lo vi tío pero en dueleado y luego después del directo se te hace andaré libre por aquí vale perfecto si te puso cuando funcionaba vamos a ver Laura Maldonado ¿juegas Animal Crossing? Peggy es la mejor Laura Laura pues no juego Toxiclandia Neodgamer buenas saludo también a Neodgamer también pura vida por el dinero bro lo polémico vende exacto se refería al montaje de hembras ¿estabas a Sassel trabajando contigo? no Sassel no ha estado trabajando conmigo nunca ¿en el trabajo tomas el café en el baño? pues no tomo café hace dos años que he dejado de tomar el café porque me producía me producía taquicardias Kevin Blue dice Jason los fans no queremos que muera tu canal cuando muera es el de Sassel pensate una cosa precisamente este 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 canal está diseñado exclusivamente para criticar a Sassel para hacer una crítica constructiva lo que aquí se ha generado lo que se ha generado en este canal es que todo el mundo que ha venido rebotado del canal de Sassel ha venido a este canal básicamente porque lo que hacemos es decirle las cosas a la cara no hay ningún tipo de doble intención se le dicen las cosas a la cara oye esto lo has cagado aquí lo has hecho mal y tendrías que pedir disculpas y punto y final y ser una persona humilde y Sassel no es humilde entonces como le falta esa humildad pues la gente aún lo tolera menos es él retroalimenta ese odio ese odio esos haters que él dice los retroalimenta él mismo él es su propio enemigo es su propio enemigo es así de claro Jason una chica que me gusta mucho de esas amigas que ves inalcanzables me ha dicho que quiere venir hoy a mi casa a ver alguna peli o algo espero algo solamente ver una peli o estoy muy nervioso lo que tenga que pasar que pase hay una cosa que tengo que quiero dejar muy claro en estas cosas no tienes que buscar nada tienen que surgir cierto es que si no aprietas un poco pues tal pero yo con el cabo del tiempo claro te hablo de una persona que ya tiene 46 años lo que tienes que hacer es que surja si fuerzas las cosas vas a acabar siendo algo que realmente no eres porque estás teatralizando una figura que no eres tú entonces cuando pase en el día a día la persona que esté a tu lado se dará cuenta que ostras lo que he visto durante esos días tan líricos y tan guapos que he estado con esa persona ha sido genial pero estoy viendo que en el día a día no es lo mismo porque has estado dando la mejor versión de ti mismo de ti misma para complacer a la otra persona y eso es un gravísimo error es verdad que queremos complacer a la persona pues en cierta manera para que se fijen nosotros pero también eso es muy importante es no perder vuestra personalidad en una relación si perdéis la personalidad y no podéis ser vosotros mismos o vosotras mismas no vale la pena continuar con esa pareja es absurdo es absurdo porque después si tenéis algún tipo de problema o algún tipo de discrepancia uno se lo callará el otro también se lo callará y el problema estará ahí y no se habrá resuelto entonces lo suyo es que si hay un problema y los dos os comunicáis le puedas decir oye mira a mí esto no me ha gustado lo que me has dicho o esto lo podemos hablar porque jolines no te lo tomes a mal y tal o sea no digo que vayamos cortando cuellos aquí a la gente cuando algo no nos guste pero con educación y con respeto se puede decir las cosas y decir mira cariño no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir discrepo mucho en lo que acabas de decir y si te enfadas oye perdóname pero yo no te lo he dicho para que te enfades te estoy diciendo la verdad si quieres que te mienta te miento y así te quedas más contento más contenta pero yo creo que si vas con la verdad por delante duela quien duela las cosas funcionarán mucho mejor Sassel el manco hediondo pues sí vamos a ver buen consejo Jason si fuera Sassel te mandaría a la puta calle Jason ¿qué piensas de Slowloose? pues que él hace su contenido y que él pasa olímpicamente de lo que diga Sassel porque él ya sabe profundamente cómo es Sassel no hace falta que nadie le tenga que decir Jason cuenta alguna anécdota cuando eras stripper jaja Kevin Blue me preguntáis mucho en la época en la época de stripper me lo preguntáis mucho hombre he tenido he tenido bastantes bastantes anécdotas bastantes bastantes anécdotas desde haber quedado mirar una anécdota desde se contrató el servicio concretamente en una ciudad fuera de Barcelona creo que fue en Hospitalet no me acuerdo y cuando llegué allí tenía que sacarme la ropa delante de chicos o sea contrataron los servicios de un stripper de chicos y yo por ejemplo me negué me negué a hacerlo lo siento no es una cuestión de racismo ni de xenofobia pero me negué porque yo sabía que sé cómo funciona el mundo del stripper yo sé cómo funciona el mundo de la noche y sé que eso va a llevar unas consecuencias y se puede malinterpretar ¿vale? entonces entiendo que eso se puede pues claro esa persona o esas personas no es mi condición sexual lo siento mucho no es mi condición sexual entonces ¿es un trabajo? sí pero si en ese trabajo que me están diciendo que yo lo tenía que hacer que me tenían que haber avisado me dijo tienes que ir aquí y me dijeron que era una despedida de soltera pues no era una despedida de soltera entonces pues claro me tuve que ir lo hice yo hice lo que tenía que hacer pero me tuve que ir por patas básicamente oye ¿te ha tocado algún alumno que utilice dichos de Sassel o que haya sido mal influenciado por él? no fuiste fiel a tus principios y es totalmente respetable Jason aquí no saben ya qué decir para quitarte la ropa son unos canallas Jason ¿por qué crees que el calvo juega tan mal a los videojuegos y muere en las partes que solo él muere? porque es malo jugando Iván Méndez Jason Sassel quiere un privado vale Germano buenas noches buenas noches Guillermo Rodríguez saludo a mi hijo Pedro José tiene 4 años y te está viendo pues Pedro José saludos que tienes 4 años te saludo come verduras come pescado y sobre todo haz caso a tus padres dice Neroz Gainer es un manco pues sí básicamente es un manco y eso dejaste el café hace 2 años por taquicardias pero hace 5 empezaste con los esteroles no crees que eso influyó yo tomo al día 2 tazas sería bueno ya bajarle el café pensate una cosa el café no deja de ser una droga es una droga legal vale la cafeína es una droga legal me acuerdo una vez trabajando en el mundo de la noche vinieron unas chicas finlandesas por cierto muy guapas y me dieron me dieron para masticar tabaco pero era un tabaco era nicotina sintetizada y te la tenías que poner debajo de la lengua la sensación que tuve era de mareo total se me iba la cabeza pero que se me iba o sea que se me iba la cabeza y me desmayé o sea si alguien en ese momento me hubiera querido violar lo hubiera podido hacer es normal en Noruega pero si los solteros se identifican con ser mujer si la despedidas de soltera sí así lo hacen en India y en toda Escandinavia Dios son ¿te gusta beber o fumar? no me gusta no me gusta fumar no me gusta nunca me gustó me acuerdo que con 5 o 6 años esto creo que lo conté mi tía era fumadora y por cierto la ha dejado por un cáncer que ha tenido y me acuerdo que me hacía mucha gracia como fumaba y entonces mi tía me dijo ah sí quiero fumar y con 5 años venga haz una calada bueno a la tercera calada vomité a la tercera calada vomité y desde aquel día desde los 5 años que ya no he bueno se me quitaron las ganas de fumar no le encontraba aliciente al fumar lo mismo que el beber no soy una persona una persona que me guste beber por beber si tengo que beber será socialmente pues porque salgo con amigos y tal pero no soy una persona que que intente que intente beber por beber Sabiolandia toma mucho alcohol Sabiolandia es un gran bebedor por eso tiene esa voz de cazayoso ya los 11 existe otra persona peor o igual que Sassel siempre acordaros y esto es muy importante siempre acordaros en la vida que siempre va a haber alguien mucho mejor mucho más guapo mucho más inteligente que vosotros y de la misma manera pasa la inversa es decir siempre habrá alguien mucho peor mucho más feo mucho menos mala persona o sea siempre en la vida nos superan en lo superior o en lo inferior lo que no nos superan es lo que tú seas o lo que tú seas en sí mismo si tú eres una persona que te has hecho a ti misma eres irrepetible ¿vale? irrepetible si tú te has hecho a ti mismo o a ti misma eres irrepetible incluso puede ser que seas un ejemplo para otras personas Juanjo A con más pechotes Jason danos unos tips para ligar básicamente ser simpático ser simpático si tú quieres entrar a una persona a un chico y una chica habla entabla una conversación entabla una conversación oye hola te he visto es que hay 30.000 maneras o sea es que hay 30.000 maneras para entrarle a una persona no todo el mundo también esto a la gente le echa para atrás no todo el mundo a la primera que vayas a entrarle a alguien te va a hacer caso lo mismo incluso te va a girar la cara con desprecio ¿vale? pero eso no es una derrota esa persona en concreto te ha dicho que no pero a lo mejor otra persona utilizando esa misma táctica pues sí que te funciona pero lo que siempre os digo estas cosas tienen que surgir entiendo que cuando eres más joven se busca porque hay deseos hay muchas historias ¿no? esto nos ha pasado a todos pero yo soy más de que las cosas tienen que surgir las de Europa del Este están buenísimas nos dice Mikey Rocker eres grande Jason gracias pruebas celular ¿cómo puedo follar? Ciur chico a ver si no tienes otro remedio y no tienes dotes para ligar oye siempre puedes pagar básicamente es así de claro pero la pregunta Jason asesor del amor jaja ¿qué coño? perdón Jason ¿cómo crees que se ha ligado a su novia? es posible que la novia la haya buscado a él Toxiclandia lo que siempre funciona al presentarse es decir tu nombre lo primero y luego le dices dime cosas guarras siempre funciona Toxiclandia sí a ver yo soy más de la táctica más 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 simpática ¿no? intento si tuviera que entrar una persona es decirle oye te conozco de algo tú no estabas en el gimnasio tal o tal no sé qué no sé cuántos ¿no? ah pues no ostras pues te he confundido porque y ahí a partir de ahí puedes desentralazar muchas cosas ¿no? porque me has recordado a esa persona porque tal no sé qué no sé cuántos y si esa persona conecta contigo y ve que eres simpático pues ya se da cuenta que lo estás haciendo para ligar es esa es la capacidad que tú puedas tener para conquistar o atraer a la persona no me gusta utilizar la palabra conquistar porque es es intentar conseguir algo que no es que es en cierta manera como falso yo creo que es entablar una conversación y que surja es que tiene que surgir y eso podemos pasar una noche romántica y lo que surja Insanity TV claro claro y tanto claro ¿os imagináis a Sassel atrapado en Matrix? yo creo que ya lo está Jason has estado con miles de mujeres me tiene pinta hombre miles a ver miles no sé qué quieres decir miles miles no he estado pero he estado con bastantes chicas eso sí por mi trabajo en discotecas por haber sido stripper por bueno las condiciones en las que he estado pues sí he conocido muchas chicas y he estado con chicas evidentemente la historia de cómo Sassel la conoció está escrita en los comentarios de un vídeo por la excuñada de María eso sí oye Jason ¿qué opinas de los hombres alfas y betas? sinceramente yo creo que ni es alfa ni es beta simplemente un tío tiene que ser un tío un tío o una tía tiene que ser seguro de sí mismo si tú eres seguro de ti mismo déjate de alfas y de betas Fricks y T nos dice ¿se gana bien siendo stripper? antes sí ahora no creo Jason ¿eres alfa o beta? alfa gama soy más bien gama jachico o hervias los hombres alfa y beta tienen muchos errores y pantallas azules sinceramente tienes que ser una persona segura de ti misma es que no le deis más vueltas o sea muchas veces el problema que tenemos es que la sociedad nos ha inculcado el miedo a equivocarnos ese es el tema ese es el tema y si y si fallo y si me dice la chica que no y si me dice el chico que no y si me dicen que no en el trabajo me dicen que no sé cuántos no o sea ir a saco ir a saco porque él no posiblemente ya lo tengáis seguro pero si no lo intentas no lo sabrás no lo sabrás vale te habrán pegado cuatro mil mosquilones pero a lo mejor en el cuatro mil uno te dice una persona pues vale perfecto vale entonces el tema está en la perseverancia en la constancia os lo digo porque yo me considero una persona muy constante mucho muchísimo debido a mi trabajo a mi esfuerzo a mi físico si no hay constancia no vais a conseguir absolutamente nada en la vida nada cero nadie se va a hacer rico trabajando evidentemente si tienes un golpe de suerte sí que puede ser vale pero chicos chicas de verdad no os rindáis la vida está llena de fracasos el el resultado de un buen éxito es el compendio de fracasos sin fracasos no hay éxitos esto que tiene que quedar muy claro es imposible vale entonces si no estáis acostumbrados a perder tenéis un problema porque estáis acostumbrados a ganar siempre a ganar siempre a ganar siempre y eso es falso vale la vida es un toma y daca y la vida siempre te va a pegar y a veces te pega duro y a veces cuando te viene una cosa mal te viene otra de golpe y te vienen cuatro cosas de golpe y tú dices esto se acaba pero como seres humanos tenemos que ser lo capaz suficientes de decir oye me he caído tengo dos opciones o me quedo en el suelo llorando y que pasen los días los años y los meses y lo que tú quieras o te levantas con todo el dolor del mundo y sigues para adelante y eso te va a hacer muy fuerte es así de claro no le deis más vueltas vale la vida es constancia sin constancia no hay nada si no sois constantes la cagáis creo que no es el auténtico fache ¿crees que Sassel le da por culo al caballo o al caballo a él? pues posible ¿cómo liga Galerian? como los erizos con mucho cuidado que grande Jason tú si sabes darnos enseñanzas de vida nos dice Jamie Ramírez Jason ¿por qué Sassel odia a Sony? básicamente para sacar réditos económicos él sabe que ese tipo de comentarios le da dinero si no levantas un palmo del suelo su hermano Brandred Galerian el gordaco la vida es aguantar y esperar que la suerte se acuerde de ti de acuerdo contigo Jason pero la suerte cuenta sí pero fijaros os voy a poner el ejemplo de la gente que por ejemplo ha hecho fortunas de dinero fijaros vamos a imaginar que estáis en medio del desierto de acuerdo esto me remito a una película que se llamaba hasta que llegó su hora y refleja lo que es realmente la perseverancia y ser una persona que tiene que aguantar que tiene que ser constante bien esa persona en esa película en esa película concretamente pero eso lo podéis eso en la vida real pasa esa persona ahorra muchísimo dinero y se va en pleno desierto y compra maderas compra de todo compra de todo y la gente no sabe por qué esa persona lo está haciendo pues resulta que esa persona descubre que en medio del desierto haya una gran bolsa de agua y que por ahí va a pasar el ferrocarril entonces el ferrocarril un ferrocarril de vapor necesita agua para reabastecerse entonces él espera años décadas para construir una estación y que después el tren pase y eso es lo que te están diciendo que en la vida no dejes de pasar el tren espera el tren ten la paciencia porque la vida es así el tren nos puede pasar una sola vez en la vida pero si eres paciente y sabes el momento en el que te vas a subir os puedo asegurar que la cosa va a funcionar pero sobre todo es la paciencia sin paciencia no vais a aguantar nada no seáis impacientes si sois impacientes vais a tomar decisiones equivocas de verdad os vais a equivocar espero que termine de explicar lo que está hablando ahora Omar Montiel vale Omar Montiel vale Jason ten cuidado con el calvo venga que paso con el canal de Saviolandia pues que la ha tenido que poner en privado porque Sassel le ha metido strikes ¿qué opinas del juego móvil de Saviolandia? tiene un error promocional no vale nada a mi no me gustó entra Discord Omar dice Lord Galarmon hay que superarse cada día como Jason no como Sassel cierto Fissel si joder joder Omar Montiel quiere debatir Jason Omar Montiel quiere debatir Omar a ver pues venga a ver a ver Jason alguien quiere debatir contigo nos dice su hermano venga pues vamos a ello perdonarme que se me ha ido vamos a ver Omar ¿quieres debatir? estoy esperando Omar vamos a vamos a debatir con Omar el Uniconticard Demolition el juego Omar Montiel hay algo en lo que no estoy de acuerdo venga Omar dinos ¿en qué no estás de acuerdo? Omar venga vamos a dejar hablar a Omar a ver qué nos quiere decir con el hate en contra de Sassel el hate ¿a qué te refieres con el hate de Sassel? hola Jason nos dice vamos a ver los demás son calvos con peluca o imitadores ¿os oirías a Kim Kardashian? qué preguntas gente respetar siempre aunque no piensen como vosotros sí vamos a respetar a Omar pero sobre todo que que nos diga lo que lo que él quiere decir no no Omar es tonto con ese nombre y otra cosa no no vamos a ver Omar tú concéntrate si quieres hablar háblanos venga Omar sigue sigue estamos aquí yo no te voy a insultar ¿vale? puedo debatir contigo espero darme a entender venga Omar no le des vueltas ya que soy de México ¿vale? pero ¿se puede hablar se puede hablar a través del micro con una persona? eso se puede hacer yo puedo hablar con Omar a través del micro de YouTube esto se puede hacer Omar Montiel por favor gente respeten lo que digo Omar ya se fue son con el Discord por favor más respeto a Omar Discord no sabemos nada por Discord y eso no ha pasado como tú Omar es piperín Dios no porque Omar Shazel es un tipo que es un personaje esto lo sabemos sobre dónde si pueden inviten a Musashi creo que Musashi se ha pasado estamos en desacuerdo que de la mayoría de YouTuber estamos de acuerdo que la mayoría de YouTuber son un personaje ok vale perfecto Omar él hace las cosas por dinero sí hasta aquí totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo según desde mi punto de vista sí Omar que es un enfermo mental por aquí Omar Montiel no sabe qué debatir ahora mi pregunta es Jason con todo el respeto vale Toxiclandia saludos crack saludos Toxiclandia Omar no venga Omar lo que hace Shazel no es un personaje venga que exponga Omar que exponga que exponga por qué no le haces algo más grande para ponerlo en evidencia algo más grande para ponerlo en evidencia ¿por qué no encararlo? Shazel no va a ver Shazel no va a entrar en debate conmigo eso está más que claro primero porque el debate lo tendría más que perdido él sabe bien que tú hablas de él sí claro que lo sabe Omar lo sabe pero él no puede debatir conmigo pero no porque sí sé que ve mis vídeos pero él no puede debatir conmigo precisamente porque él sabe que todo lo que yo le vaya a decir es lapidario si él me va a decir alguna cosa yo le voy a sacar y tú has dicho esto y tú has dicho lo otro y tú te has cagado de la madre de tal y tal ¿vale? por eso es que tú dices en su comunidad que todos hablan de que tú no sabes de lo que hablas pero eso es lo que tú dices que en su comunidad todos hablan de que tú no sabes de lo que hablas aquí ya me ha perdido no he entendido mucho esta frase Omar no la he entendido todos menos el linchamiento Omar escribe mejor venga Omar está intentando expresarse como puede yo entiendo Omar estate tranquilo e intenta expresarte lo mejor que puedas compañero yo respeto tu trabajo y entiendo por qué lo atacas pero creo que hay que hacer algo más para desmontar que es un mediocre no no cuidado Omar sí Omar son los nervios perdón tranquilo Omar y gracias por la opinión que estás dando Omar yo no ataco a Sassel yo no lo ataco este es el gran error que mucha gente piensa yo no le estoy atacando yo lo estoy criticando que es diferente atacarlo sería insultarlo denigrarlo no yo lo que estoy haciendo es criticar sus vídeos estoy diciendo tú dices esto y aquí estás diciendo lo otro entonces yo lo que hago es criticarlo básicamente es eso entonces a él le duele muchísimo que cuando yo lo critico él se queda en evidencia no lo dejo yo en evidencia se queda él en evidencia tú no puedes decir que a ti no te gusta como dijo él que no le gusta la vulgaridad y después diciendo que tu puta madre es mi mascota que si que vete a la mierda que me ves a comer todos la no sé qué vale dicho por él entonces claro cuando nosotros le hacemos esos vídeos él se queda sin argumentación tú lo conoces en persona conozco al personaje no a la persona y yo no me baso en la persona me baso en el personaje el personaje es lo que hay en youtube y como tal actúo yo soy otro personaje y entre personajes pues yo lo critico él tiene todo todo el margen del mundo para criticar este canal o para criticar el personaje Jason Borja lo tiene nadie le va a decir que no yo no le voy a poner ningún strike yo no me voy a cabrear con él podré defender mi postura apasionadamente pero esto es lo que he dicho antes con el tema de la mesa la la verdad es la verdad es aplastante la lógica es aplastante y contra la lógica no puedes hacer nada no sé si eso más o menos Omar queda reflejado bastante lo que lo que yo te estoy diciendo ¿tú crees que es mejor cuanto a empresas Sony y Microsoft? Omar es que me es indiferente es que me da o sea me da igual las empresas es que no 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 puedo entender que sinceramente o sea que es como si ¿qué prefieres? Seat o Volkswagen ¿qué prefieres? Audi o Mercedes es que no puedo hablar sobre un tema empresarial es que es muy complejo el tema empresarial hay muchas cosas hay mucho dinero por el medio muchos intereses y yo no soy empresario pero cuando veo los productos tanto de Xbox o como de por ejemplo de Playstation no me parecen mal los productos es que a mí me da igual Xbox y Playstation no me transmiten o sea Sony y Microsoft nunca me han transmitido mal rollo nunca nunca me no como ni Huawei ni LG ni LG no no me transmite mal rollo es así entonces que Sassel utilice esas empresas para generar mal rollo y decir que si tú eres de Sony eres bueno perdón eres malo y si eres de Microsoft eres bueno él sí que está utilizando eso para generar eso ese mal rollo pero a mí me es indiferente una empresa que otra me da igual yo en mi PC tengo una placa que a lo mejor es de Asus una tarjeta que es de NVIDIA un procesador que a lo mejor es de Intel y no por ello digo pues oye tengo además el disco duro puede ser Western Digital un NSS de Samsung es que no tenemos una comunidad en la que las personas cercanas a Sassel a Sassel en esto ya me estoy perdiendo él nos llena la cabeza de que tú no sabes nada de videojuegos él nos llena la cabeza de que tú no sabes es que a ver Omar yo desde el minuto uno dije que yo no estoy hablando de videojuegos es que este es un canal que no habla de videojuegos es un canal que critica las malas maneras que tiene Sassel en Youtube como usuario y en Twitch como usuario ¿vale? yo no soy un referente de videojuegos en absoluto cero yo creo que soy la persona menos indicada para hablar de videojuegos primero porque estoy muy desactualizada muchísimo ¿vale? y entonces a partir de ahí no hay más que hablar el punto es Jason dime Omar yo creo que yo lo veo de esta manera o sea no es que no no voy a hacer es que no sé no sé no voy a hablar de algo que no que no domino o sea muchos de vosotros que estáis aquí muchos que estáis aquí conectados sabéis mucho más de videojuegos que yo de otras cosas porque yo me estanqué mucho en la década de los 80 en los 90 no tanto después resurgió en el año 2000 pues con los half-life con los shooters y tal pero después por X motivos por temas profesionales de entrenos personales y tal yo me he ido desatendiendo de los videojuegos y me gustan los videojuegos pero hoy por hoy no soy una persona ni me creo experta es que ni lo soy experto en videojuegos en absoluto en absoluto pero si soy experto en cuando se hace una cosa mal o cuando una persona no para de insultar o ser una irreverente o una maleducada Iceman ¿y tú cómo sabes de dónde es? estoy aquí ya me estoy perdiendo si eres los comentarios Guigú Juan y Fulte Janison ¿qué piensas del Profesor Gamer? bueno es un canal que habla a través del marketing y poca cosa más y poca cosa más y que Sassel le tiene una una manía incondicional que no veas Kevin Blue Jason si un día Sassel te faltara el respeto de una forma ¿le atreverías a ir a su casa a decirle cuatro cosas? no estoy por encima de todo eso todo lo que está alrededor de Sassel es falso a muchos de nosotros no nos promete cosas con tal seguirlo y dar comentarios negativos a otros canales un set de dos de suscriptores están engañados Omar veo que estamos muy bien posicionados o sea pensamos pensamos básicamente igual o sea lo que tú estás diciendo puedes estar de acuerdo o no con este canal en muchas cosas que yo pueda decir y tal pero una de las cosas que quiero dejar muy claro es que en todo momento a Sassel aquí se la ha respetado esto no sale en sus derechos ni en sus canales ¿vale? siempre se la ha respetado a Sassel ¿vale? siempre siempre y yo nunca nunca me habéis oído hablar nunca del 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 Calvorotas o del Calvas o de nunca siempre cuando me dirijo a él me dirijo como Sassel siempre siempre o sea nunca me he dirigido en plan peyorativo hacia su persona bueno hacia su personaje no hacia su persona su personaje entonces creo que que ese es el tema el tema que es el puntal de todo esto vamos a ver ¿qué más dices por aquí? ¿cómo es que lo organizó para darle comentarios negativos a los ojos que no le gustan? bien Omar vamos a hacer una cosa el problema me gustaría ya hemos tenido una conversación más o menos no te quiero cortar pero es que hay mucha más gente aquí que también quiere intervenir y que quiere hablar y que quiere dar sus sus comentarios entonces vamos a quedarnos con esto ¿vale? tú piensas de esta manera pensamos básicamente igual yo diría y bueno pues ya está vamos a dejarlo aquí no porque pase de ti sino porque me gustaría poder leer a los demás a los demás personas venga David lo que más me molesta a mí como latino es que Sassel lo siguen muchos de Latinoamérica y eso es lo que no me gusta cierto cierto Omar Montiel nos dice gracias de nada ha sido un gusto de poder hablar contigo Dardo Ocampo un Illuminati totalmente ¿tú odias a Sassel? no yo no odio a Sassel no lo odio todo lo contrario comete un tranquimacín eso va bien para dormir Goku Kevin Blue dice Jason ¿crees que una mujer trans es realmente una mujer? lo digo porque en torneos de powerlifting están admitiendo mujeres que antes eran hombres ostras esto es muy controvertido es muy controvertido pues no sabría qué decirte no sabría qué decirte pues me dejas me dejas no sabría qué decirte soy de Venezuela y yo no sigo al garrulo lo dice sin corroguero todo lo contrario lo amo Adrián hola ¿qué tal? ¿estás bien? Toxiclandia tengo un colega que he tomado dos monstras al día al cabo del año taquicardias y problemas del hígado graso las bebidas energéticas están bien cuando has hecho mucho esfuerzo antes sí las bebidas energéticas hay que andar con cuidado yo me acuerdo hace años cuando estaba trabajando en el mundo de la noche que me bebí como cinco Red Bulls y me dio un mareo que casi creía que me moría vamos a ver por aquí vamos a ver KG Jason amas a Sassel bueno Sassel es un canal para pasar el rato cuando te lo tomas en serio es porque vas por el mal camino tanto Flicks and Chips pero mira que es feo el calvo de Sassel vi un meme ostras Flicks and Chips se me va se me va Flicks and Chips vi un meme de Toxiclandia con el calvo y el pate Sabiandia le perdería una cita a la novia de Sassel la novia de Sassel le pediría a Sabiandia las bebidas energéticas son peores que el alcohol hombre a ver todo en exceso es malo si tú bebes mucho alcohol es malo si bebes muchas energéticas también es malo todo en exceso es malo vamos a ver tú crees que Sassel tiene algún problema mental saludos nos dice Mac Alexis tiene un trauma yo no creo que tenga un problema mental pero trauma sí que tiene los cargos parroquianos que pagan que pagan cientos de dólares a su amado líder es la pregunta del siglo pues puede ser Mark Joker saludame o me voy pues Mark Joker te saludo saludos Jason ¿te tomarías unas cañas con Sassel algún día? pues sí sí incluso se las pagarían fíjate en el mundo el mudito de Jaén esto también para cuando un sorteo de tus cortinas Jason un saludo crack os gustaría que las sorteara y vais a romper el corazón de mi queridísima madre que las hizo con mucho cariño ¿qué piensas del hermano de Sassel? ¿qué es un maleducado y qué es más de lo mismo? Jason ¿tienes Instagram? No tengo también hay muchos latinos que siguen a Jason cada día más ¿es posible? ¿Lorg Alarmund? ¿es posible? tampoco es que yo tampoco busco eso sinceramente sorteo de una máscara Nico Papa bueno también estaría bien Jason salúdame o me voy Alejandro Román te saludo Alejandro la yegua está embarazada saluda a un niño con poderes podría ser con poi bendita sea tu madre pues sí porque para aguantarme tela el hermano de Sassel está enfermo esto sí que no lo sé ¿no te gusta el mundo de Strokeman? es que es otro deporte a mí el culturismo siempre me ha gustado por la por la belleza estética por la pues eso por la belleza por la sincronía estética por las proporciones etcétera ¿por qué crees que Sassel odia tanto a Sony y no a las otras compañías? no eso lo hace para generar visitas ¿vale? pero odiar no lo odia simplemente lo hace porque él sabe que cuando habla mal de de Sony eso le da eso le da visualización ¿tus padres siguen sin saber de la existencia de Jason? pues sí Nico Papa no saben quién soy Hache es un raro pues sí mucho Sablandia es dios y la caballo en su profeta exacto exacto Hache ¿ser autista? no no ¿crees que Sassel podría ser stripper? no con ese físico no 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 puede ser vamos a ver de Lomushon el hermano de Sassel lo del vídeo del cementerio es lo más asqueroso que he visto eso estuvo mal eso estuvo mal ¿vale? primero porque lo hizo en una persona que ya había fallecido y estaba enterrada Jason ¿crees que Hache es virgen? hombre yo creo que no espero que no ¿tus padres están durmiendo? mis padres ahora mismo están en Granada estoy solo en casa como la película solo en casa espero que no que nadie entre a robarme Sassel es feo de cojones alguien tenía que decirlo hombre alguna chica le debe gustar ¿cuál de los dos es peor? es que yo soy yo diría que son para lo cual Sassel Aza Sassel Aza Home Alone exacto Mark Joker Home Alone solo en casa Toxiclandia Kevin claro que es virgen ¿quién se va a follar a eso? Ser Letras dice ¿eres guapo? no soy como el fantasma de la ópera por eso llevo más cara Jason estoy gordito y quiero ponerme en forma pero no quiero ser súper flaco ¿qué me recomiendas? quitarte los carbohidratos y cenar muy poco cenar muy poco y tener déficit calórico te adelgazarás y hacer pesas también para posicionar bien el cuerpo Rubi a ver ¿quién tiene cojones de entrar a robar a Jason? Robert House Hachi no es virgen está con Galerian ah bueno pues entonces Exo Twitter ¿durante cuánto tiempo? el tiempo que te haga falta para adelgazar entiendo Jason si pudieras viajar en el tiempo al día en el que se acercó su canal ¿qué le dirías? no le diría nada no le diría absolutamente nada porque todo el mundo tiene que cometer errores es decir nunca anuléis a la gente si la gente quiere cometer un error que lo cometa esa reflexión me lo hice con un amigo una vez de copas y dije si yo tuviera ahora 20 años y me fuera cuando tuviera 20 años ¿qué me diría a mí mismo? y lo estuvimos reflexionando y dijimos no decir nada porque mira mira dónde hemos llegado habiendo recorrido lo que hemos recorrido habiendo tenido nuestros errores nuestros problemas nuestras historias pero hemos llegado donde hemos llegado y eso ha sido gracias a todo lo que hemos pasado si no hubieras pasado todos esos errores no serías lo que eras ¿vale? Sassel aún le falta mucho camino por recorrer y al final la vida le va a poner en su sitio eso que no os quepa la menor duda porque lo pondrá en su sitio y entonces se dará cuenta que ha perdido tiempo que muchas cosas que podía haber hecho las podía haber realizado ese dinero que él decía que tanto había podido ganarse podía haber sacado el carnet de conducir podía haber hecho muchas cosas ¿vale? pero bueno tiempo al tiempo el tiempo nos pone a todos en su sitio a todos si tú haces el bien te puedo asegurar que se revierte en el bien si tú haces el mal tarde o temprano caerá el mal sobre ti Sassel aprenderá muy tarde sí, pero aprenderá ¿dónde ves Sassel dentro de 10 años? es que no lo sé en Youtube no lo veo desde luego en Youtube no lo veo Sassel salió del cruce de Gollum Serletras ¿por qué crees un canal de fitness? tiene potencial hay muchos canales de fitness y además está todo como muy radicalizado hay como muchos egos es lo de siempre y no me gustaría entrar en el mundo del fitness ya tenía un pequeño que ya lo abandoné de hecho le di de baja que era el canal principal porque el máximo que había conseguido eran 63 suscriptores y daba consejos de entrenos y se me veía entrenar y tal pero aquello no subía ni a la de 3 y claro yo dije bueno esto lo voy a hacer como algo divertido y tal que lo hice por eso pero me di cuenta que eso no conducía a nada básicamente y eso ¿cómo puedo aumentar la masa siendo flaco? pues comiendo en tu caso si eres flaco comiendo más carbohidratos y más proteínas y haciendo una tabla de ejercicios buena tomar suplementación aminoácidos creatina un placer escuchar tus experiencias Mayda Tyson ¿dónde está tu machete? pues por ahí escondido por ahí escondido ¿algún día nos enseñarás tu rostro? no imposible no puedo enseñar no puedo enseñarlo solamente solamente hay en este canal hay tres o cuatro personas si no recuerdo mal tres o cuatro cinco personas que saben mi rostro real en este canal hay cinco personas que sí saben quién soy en persona sí buenas Rubi ella os puede decir cómo soy soy como el fantasma de la ópera lo mismo sabiendo cómo es tu madre Muñequil ¿has tenido algún contacto con Sassel? mensaje o comentario no Coca-Cola cero Coca-Cola light ni una ni otra pero cero mejor Jason debido al trabajo ser diestro cerrado tengo el brazo derecho siendo diestro una pregunta Jason debido al trabajo y ser diestro cerrado tengo el brazo derecho aún más desarrollado ¿cómo igualarlo? pues haciendo ejercicios que compensen al otro brazo Cristóbal Hernández ¿eres chino? sí concretamente concretamente de Pekín nos dice ¿eres gay? nos dice Rodríguez Hernández Alarcón puede ser que sí puede ser que no no lo sabemos chicos chicas ¿vale? mi condición sexual no debería condicionar a nadie esto es importante por lo tanto vamos a dejarlo ahí en el aire ¿de acuerdo? Sassel es de Taiwán Sassel es de Jaén Jason ¿crees que tu ordenador lo montó Sassel en la cadena de montaje? no imposible me lo monté yo Jason me cepillo de arriba abajo o en círculos yo lo hago con un eléctrico es igual va a funcionar igualmente lo que pasa funciona mejor eléctrico Sassel es de Jaén ¿por qué Sassel te llamó violador? porque le vino a la mente y la única manera que podía hacerlo es decir eso atacar de esa manera porque llevaba máscara y él dijo es porque es violador y por eso lleva máscara o bueno ese mundo tan extraño esa mente tan retorcida que él tiene que él lo dice o sea que Jason ¿puedo comer o tomar para eyacular como Jason ¿qué puedo comer o tomar para eyacular como un toro? pues tomar muchos suplementos de zinc y tomate básicamente básicamente y estarte varias varias semanas sin tocarte y te puedo asegurar lo que te va a pasar Jason Sassel ha intentado tumbar el canal de Sableando parece que le da importancia y se pasa por ambos canales sí claro totalmente Sassel es el producto barato y defectuoso también lo es Sassel está más doblado que las patas de Forrest Gump Jason ¿de dónde sale la pelusa de mi ombligo? pues generalmente de la misma camisa se queda generado ahí no viene de otro sitio para eyacular dicen que va bien el puerro no sé esto ya químicamente te podría decir que te tomes provirón y acabas antes o te tomes una viabra Sassel ahora está en casa de sus padres sí es verdad saludos Jason nos dice Fatman ¿cómo consigues poner esa voz en el canal de Saviolandia? no es que perdón no es mi voz es la voz de Saviolandia Jason ¿te cepillas el culito? pero bueno sí con el cepillo de dientes me lo cepillo pero ¿qué preguntas hacéis? amigo Jason quiero verte en Twitch no tengo Twitch no voy a tener no voy a tener perdón no más escribo preguntas idiotas ¿son los alimentos milagro una estafa? algunos sí hola Jason buenas tardes buenas tardes aquí buenas noches son las 23.14 Jason ¿qué ha pasado con tu ex? ¿ya puedes darnos buenas noticias? ¿o vamos a darle piso al gente maltratador de ser muy porcentes para eso? bueno ella sigue estando ella sigue estando con esa persona no sé nada de ella no sé nada de ella ni me ha llamado ni tengo ningún whatsapp ni nada por el estilo bueno es así yo fui yo fui la persona que le dijo que se fuera para para las islas dije vete para allí y si te tienes que quedar te quedas pero no puedes estar con dos personas a la vez o estás conmigo o estás con el otro tú eliges la pastilla azul o la roja ella ha elegido la pastilla no sé si azul o roja no lo sé y bueno pues ahí se ha quedado ya veremos ya veremos tiempo al tiempo cuando una relación ya de por sí ya va mal un año otro mes y tal es lo que he dicho antes de la lógica aplastante al final cede si una pareja ya ha ido mal desde el principio por más tiempo que pase por más que se intente solucionar al final acaba reventando la máquina por tonterías y al final lo acabarán dejando evidentemente pero bueno es una decisión que ella tiene que tomar es la típica persona que hasta que no se dé con los morros en la pared que no se va a dar cuenta pero es así ¿sos profesor de educación física? soy sí soy licenciado ¿tendrías relaciones con la novia de esa si estuvieras sola? a lo mejor si fuera bebido y drogado pues a lo mejor sí Jason no sé si esto lo sabías pero Sassel borró un vídeo en el que hablaba del acontecimiento del incendio de novia de otra edad y además hablaba de temas sociales para flipar ah no sabía que lo había borrado ¿crees que Sassel tiene un problema sexual por los traumas con el padre? no vamos a tocar este tema cuidado no hablamos de este tema me gusta la novia de Sassel le tengo hambre bueno pues chico llama a la puerta a ver si te da algo inténtalo saludos a Jorge Nitales Jorge Sasselandia era guapa antes Sasselandia era guapa antes es que no sé no es un tipo de mujer que me agrade ¿qué haría si Sassel te propone una colaboración? pues pues veníamos a ver a lo mejor le diría que no Jason Sassel ha ido a por el canal de Sasselandia está borrando todos los vídeos por copyright no 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 es que los ha puesto en privado para que no le tiren más stacks solamente por eso y para que no le acaben cerrando el canal Jason ¿te gusta el anime? antes sí ahora ya no pesadilla en Hell Street o viernes 13 viernes 13 saludos a Mika de zona tú pues saludos a Mika de zona Sassel ahí está en el arte la gallina culueca exacto hola Jason dale caña a mariconas de Sassel bueno yo lo que sé es que el caballo está engordando a saco no deberé estar haciendo una dieta ¿qué harías si entraran a robar en tu casa en medio de este streaming? jaja pues no sé tendría que liar a bofetadas no lo sé ¿cuándo colaboras con Freddy o Chucky? estamos pendiente de ello en negociaciones Jason y yo contaremos con when you're the last pronto yo eso estaría bien debe estar haciendo la dieta de los chocolates puede ser ¿cuál es tu peli favorita de Quentin Tarantino Jason? ostras 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 no voy a decir Pulp Fiction porque está está muy bien pero ¿cuál era aquella que eran ostras Reservoir Dogs esta me gusta mucho me gusta mucho ¿eres de izquierdas o de derechas? no voy a entrar en el tema de política ¿puedes mandar saludos a mi tía Sabelinda Sabelinda Parada Sabelinda Parada pues Sabelinda Parada le saludo ¿por qué no te gusta el anime Jason? antes me gustaba pero es que lo veo el problema es que veo que el anime actualmente no refleja lo que es la sociedad japonesa refleja lo que es lo que es la carencia de la sociedad japonesa esas amistades que tienen que se vean muy bien que son muy amigos todos que todo es muy guay que todo es muy muy cuqui todo es tal no es la realidad de la sociedad japonesa entonces veo que el anime es es lo contrario es lo que a ellos les gustaría les desearía ser así y no es es una sociedad un tanto disfuncional yo creo que tiene muchos traumas tiene mucha presión por el trabajo por la familia sobre todo por lo que dirán por lo aparentar yo lo veo así los japoneses sí que son raritos bastante bastante pero es de calle en 1992 solo he ido a imaginar a Sassel educando a su hijo si Jason has ido a Japón no quería ir hace años pero se me han quitado las ganas bueno chicos chicas lamento lamento corto cortaros de esta manera pero es que ya son las 23.20 mañana me tengo que levantar temprano me tengo que levantar a las 6 y media y quiero dormir un poquito porque es que si no se me va a hacer demasiado tarde ¿de acuerdo? nada me voy a despedir de todos vosotros y vosotras sé que los directos se hacen muy cortos he estado hablando mucho hoy no os he estado leyendo pero creo que ha sido un directo bastante interesante y muy entretenido y me gustaría pues nada despedidos de todos vosotros y vosotras ¿de acuerdo? pues venga va me despido de Nerod Gamer de X-Crew Coutioner de Iceman de Bulldog de Pacebook de Edgar PC de La China de Tacaños Extremos de Naviterre de Guaterero de 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 Fernando de Alejandro de Luigi de Campoy de Jincor de Joel de Goku de Kevin de Balanred de de Rodrigo de Robert de Eric de Guaterero de Serletras de Brian de Cesco de Ultra de Fernando de Overspeed de Tim Page de Iván Méndez de Toxiclandia de Balanred ya he dicho de Ultra Omega de Jonay de Donald Trump Donald Trump Sebastián Guatero de Arrabales de Link 223 de Eduardo López de Rubén de Losar de Rodrigo de Rodolfo de Mark Joker madre mía cuesta cuesta nos podemos pasar así mucho tiempo si no os puedo despedir Daniel de todos pues bueno Rincogic nada lo de siempre queréis siempre a vuestros padres a vuestras madres hermanos hermanas tíos tías novios novias y sobre todo y esto es el mensaje que a mí hoy me gustaría dejaros ser personas constantes ser personas con constancia sin constancia no vais a conseguir nada la vida siempre os va a pegar y a veces os pega muy duro pero no os quedéis en el suelo llorando del dolor levantaros que el dolor os haga levantar y seguir para adelante de verdad os lo digo muy en serio el dolor es la única fuerza que cuando estás en el suelo es el que te va a hacer levantar que no os derrote que no os venza ¿de acuerdo? pero sobre todo hacer el bien y sobre todo ser muy buenas personas porque cuando tú haces el bien os puede devolver os lo garantizo que os devuelve el bien si hacéis el mal el mal se os devolverá como tal ¿de acuerdo? por lo demás chicos y chicas os desecho una muy buena noche os deseo una muy buena noche no paséis mucha calor y sobre todo nos vemos en el próximo vídeo y nada me despido de todos vosotros y vosotras ¿de acuerdo? pues ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego! y chicos no os toquéis que os vais a volver ciegos y las chicas cuidado que eso se gasta ¿de acuerdo? y no hay reemplazo pues nada a descansar chicos y chicas a dormir ser buenas personas y no seáis como Sasel que no es un buen ejemplo nada venga os deseo una buena noche que descanséis y no paséis calor besos abrazos nos vemos hasta luego adiós hasta luego ¡hasta luego!